¿Esto no tenía herida? Eso no tenía energía. ¿Y acueducto tampoco? No tenía tampoco agua. Entonces fue cuando ya entramos con la cuidad de suicidio y dijo recuperemos este espacio. La cuidad de suicidio la primera impuso a arreglar. Ella puso todo lo que fue de seguridad arriba en el techo, que pues para sacarse algo por el techo pues tiene que ser un poco más complicadito porque tiene que echarse de dentro a la baña, entonces por ahí no. Por ahí pues no cabe una persona tampoco, entonces tampoco digamos que así. Ella directamente es por las puertas. Fundación, donó unos libros, donó computadores al inicio. ¿Es un fundador de mis cadenas? Fundación SIDO, sí, es de núcleos de occidente, es la que trabaja como con todo el hierro y todo eso. También hace trabajo social, pues digamos una comuna verde. Digamos que arranqué como así con Puro para la Esperanza, pero vimos el espacio como para que los pelados quedaran más ocupados. Era un espacio que al inicio no entraba ni una mosca. No venían. No venían porque como era el espacio estaba muerto mucho tiempo, entonces para volver a activarlo era como complejo. Entonces yo me llevaba aquí desde el lunes a domingo. Yo abría la puerta aquí, acomodaba los libritos, y todo ahí como que a esperar más quien llega. Y nada, y así estuvimos como unos cinco meses, diría yo. Se hacían unos talleres, y era como la gente más llegadita, como la camina, entonces como que qué están haciendo ahí. Y ya algunos niños como que qué está pasando allí. Y entonces ya comencé con Puro para la Esperanza. Venga, vamos a la hora del cuento. Entonces ya los traíamos de la cancha a cancha. Entonces ya los niños se vuelven como adaptando al espacio. Ya vean los computadores. Venga, aquí pueden ordenar la tarea.